El estrés es la raíz del problema del sobrepeso. Encontré la raíz del problema del sobrepeso. Yo pensé que yo estaba gorda porque no era disciplinada, porque comía mucho, porque no hacía ejercicio. Y resulta que lo que hace que he estado en este estudio de qué es lo que me engorda, por qué estoy gorda, por qué me abandoné. Y resulta que he encontrado dos raíces de la gordura. Una de las raíces que me he encontrado es la raíz de la culpa, sentimientos de culpa. Hacen que active en mí un sistema de castigo, un sistema del cerebro donde libera unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés. Y esas hormonas del estrés se llaman la adrenalina y el cortisol. Y ese químico, ese bioquímico que está en mi cuerpo es el que hace que me engorde. ¡Ah! Encontré la raíz del problema. ¡Qué bueno que encontré la raíz del problema! Entonces, debido a que encontré esa raíz del problema, es muy importante estudiar acerca de lo que es el estrés. ¿Qué me produce a mi estrés? ¿Cuáles son los efectos del estrés en mi cuerpo? ¿Qué es lo que hace que mi cuerpo se dispare y que se dispare y que esté buscando continuamente una excitación, una adicción a la droga o una adicción a la adrenalina? Donde eventualmente la adrenalina se vuelve adictiva como el alcohólico necesita el alcohol, como el adicto a las drogas, como el adicto se vuelve física y psicológicamente adicto a una dosis regular de adrenalina. Entonces, el estrés, nos podemos volver adictos al estrés y entonces como soy una persona estresada que no sabe controlar el estrés, entonces genero unas sustancias y esas sustancias que se llaman adrenalina y cortisol tienen un efecto en mi cuerpo y mi cuerpo se va ensanchando. ¡Ay! Mira, qué interesante. Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, ayúdame a compartir el video. En este momento no estoy viendo que... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a compartir. Hola, ¿cómo estás? Está muy lento y no sé qué le pasa a este sistema, pero anda lentísimo. Me gustaría saber si me escuchas. A ver, es que no sé. Parece que estuviera como... Hola. Hola. Ay, ay, ay. Hola. Está lento. No está funcionando mi internet. No sé si está lento el internet o está lento... No, no, no parece que tuviera internet. Hola, 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 hola. 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 No, no, no parece que tuviera... Bueno. La biografía compartir en Facebook. Clicar. Internet. Hola, 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 hola. Ok, vamos a mirar, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. A ver. El estrés es la raíz del problema del sobrepeso porque está activando los sistemas de cortisol. Entonces, yo quiero que eso me quede aquí, en esta parte de arriba, editar la publicación. La publicación. Paste. Guardar. Listo. Vamos a ver aquí. Yo misma conmigo misma. Bueno. Por acá. A ver, no sé si ven esta imagen. A ver. Vamos a entender lo siguiente. A ver. El estrés, entonces, voy a, lo que voy a, lo que voy a trabajar hoy en el día del reto número, día número once del reto de cuarenta y cinco días. Hoy es el día número once del reto de cuarenta y cinco días. Y lo que estoy aprendiendo en este reto es de que estoy gorda y me abandoné. Ese fue mi primer, digamos, el primer pensamiento que tuve. Y luego me puse a investigar, bueno, y qué es lo que realmente, y qué es lo que realmente me engorda. Y me di cuenta que lo que engorda realmente es el abandono que tenemos de nosotros mismos. Bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta de que yo me abandoné? Me doy cuenta de que yo me abandoné porque mi cuerpo se está engordando y me está hablando a gritos y me está diciendo, María Imelda, présteme atención. Y bueno, ¿y cómo entonces yo le presto atención al cuerpo? Entonces, mi cuerpo es una cárcel y yo estoy encerrada en este cuerpo gordo. Y para salirme de las llaves del cuerpo gordo, tengo que sacar una llave que se llama la llave del merecimiento. Entonces, yo merezco tener un cuerpo saludable, yo merezco amarme, yo merezco cuidarme, yo merezco valorarme. Y tengo cuatro llaves. La primera llave es la llave de experimentar. Perdón, la llave de expresar. Me voy a expresar y voy a expresar mi verdadero ser. Hola, Lupita, ¿cómo estás? La segunda llave es la llave del experimento. Quiero experimentar, quiero hacer, quiero probar, quiero fallar, quiero experimentar mi verdadero ser. Pero para experimentar mi verdadero ser, tengo que hacer. Y el hacer me lleva al estrés. Luego, entonces, viene la llave número tres, que es la llave del integrar lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Y porque para poder experimentar, tengo que experimentar la oscuridad. Y experimentar la oscuridad es experimentar el estrés. Y nosotros tenemos una maquinaria, que es esta maquinaria, que es el cerebro genera, activa un sistema de castigo. Aló, yo te llamo en media hora. Bueno, chao. Ok. Entonces, luego, mi sistema nervioso, el sistema endocrino, es un sistema que tiene, digamos, unos sistemas que se llaman el sistema de alerta. Inmediatamente que el cuerpo percibe un castigo o percibe una amenaza o percibe, digamos, algo que me va a interrumpir la sobrevivencia. Inmediatamente, él genera unas hormonas y esas hormonas se llaman hormonas de cortisol o la hormona de adrenalina. Y entonces, yo lo que tengo que aprender es a integrar esa, digamos, ese sistema para luego trascenderlo, que esa va a ser las cuatro llaves del merecimiento. Pero como en el camino me encontré que al experimentar, al hacer el cerebro reptiliano, que es el que, este cerebro, este cerebro es el que hace que yo tome acción. Pero como cuando yo tomo acción, me doy cuenta que cuando tomo acción, el actuar me lleva a que hay muchas cosas que me estresan y que entonces cuando veo que, cuando mi sistema ve que hay un peligro, él inmediatamente genera esas sustancias de estrés y hay un sistema que nosotros tenemos que es el sistema endocrino. Bueno, palabras nuevas, cosas nuevas que yo he encontrado precisamente en ese autoconocimiento. Entonces, ¿qué cosas me estresan? A mí me estresan las facturas para pagar, a mí me estresan mis hijos, a mí me estresan las peleas con el cónyuge, a mí me estresan muchas cosas. Pero el problema no es que me estresa, el problema es que me estoy volviendo autoadicta a la adrenalina, porque eventualmente la adrenalina se vuelve adictiva. Entonces, yo ya de una manera inconsciente trato de que me genere adicción. Así como el alcohólico necesita el alcohol, yo necesito del estrés para poder sobrevivir. Y el problema es que me vuelvo adicto a esas situaciones. Entonces, por acá, estudiando, me encontré con este cuadro. No sé si lo ven bien. Dice, cuando el cuerpo está en niveles altos de cortisol y en niveles altos de adrenalina, entonces vamos a empezar a definir. Bueno, ¿qué es el estrés? Porque me parece que es importante que hablamos, hablemos ya del estrés. Porque si el estrés es la raíz de mi obesidad, si el estrés es la raíz de mí, que el peso se va ensanchando y a la final no es que uno coma mucho, a la final no es. No, puedes tomar agua y el agua te engorda. Puedes comer lechuga y la lechuga te engorda. Entonces, el problema no está en la comida, porque siempre estamos buscando la solución en el afuera. Y el problema está en mí, porque no sé cómo manejar o cómo controlar mi estrés. Porque yo no sabía que yo era adicta a la adrenalina y al cortisol. Y yo no sabía que yo misma activaba mi sistema de estrés. Entonces, ya dije, bueno, cuando el cerebro recibe un estrés, el hipotálamo, que viene siendo el segundo cerebro, voy a buscar una imagen, ¿dónde está? A ver. Foto definitiva. Ay, no. Bueno, aquí está. Mira, por aquí mejor hasta, yo busco el hipotálamo, sabiendo que lo tengo acá, mira bien. Es que esto me ha llevado a estudiar cómo es que funciona mi sistema. Ay, que lo encontrara, pues. Mira, a ver. A ver. Resulta que nosotros en nuestro cerebro tenemos un sistema. Entonces, esta, digamos, aquí donde está esta, digamos, esta columna, este es el cerebro reptiliano que se comunica con nosotros a través de la columna vertebral, ¿sí? Ese es, digamos, el cerebro reptiliano. Pero resulta que aquí está la amígdala, aquí está la, ay, no veo ya, miren pues, qué cosa tan horrible, María Imelda. A ver, yo lo leo bien. El núcleo vacúmbers, el área tagmental, la corteza frontal, y aquí en esta área, entonces, se dispara lo que es el estrés. Entonces, en nuestro cerebro, cuando el cerebro, el cerebro reptiliano percibe el estrés o percibe la amenaza, porque lo voy a leer, el estrés se define como una amenaza activando el sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino es un sistema que se dispara, entonces, es como si nosotros dentro de nuestro cerebro tuviéramos unas maquinitas y ellas activan, digamos, los, las, las diferentes tipos de bioquímicos. Entonces, dice, en tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte que toma las decisiones. Teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomas son emotivas y están en el inconsciente. Estos circuitos neuronales están compuestos principalmente por cinco áreas como con una función clara. Entonces, cuando yo genero estrés, y ya dijimos, el estrés se define como una amenaza afectando el sistema endocrino. Entonces, ¿qué compone el sistema endocrino? Para yo poderlo entender, lo compone la amígdala, que es la que regula las emociones. El núcleo acúmbens, que controla la liberación de dopamina, reacciona ante la separación. El área tegmental ventral de Tisaí libera la dopamina. El cerebro controla las funciones musculares y la glándula pituitaria libera beta-endorfinas, oxitocinas y todo lo que es adrenalina, y que son las responsables del dolor o de emociones como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas. Esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y, a continuación, con el tiempo, hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Las dificultades del día a día nos llevan a actuar de una manera inconsciente y con muchos paradigmas, como el mito de que nuestro cerebro solo se usa el 10%. Este paradigma es falso, dado que se utiliza todo el cerebro. Ahora bien, solo puedes encender o utilizar 2% de tus neuronas al mismo tiempo que es diferente. En vista de que las decisiones que tomas durante el día son inconscientes y están fuera de la lógica racional, tu tarea es conocer cuáles son las estrategias que te motivan a tomar acciones o cuáles son los miedos ocultos que no te dejan al gacho. Es aprender a conocer a tu niño interior utilizando estrategias de motivación y satisfacción inmediata. Es decir, crear en tu rutina diaria un sistema de recompensas y penalización para ayudarte a aprender a modificar tu comportamiento y controlarlo adecuadamente. Es importante en ese sistema de recompensas equilibrarlo con sanciones cuando las cosas no van bien y ayudarte a entender cuando van mal. Entonces, resulta que la tarea está en entender cómo funciona nuestro sistema de castigo y nuestro sistema de recompensas. Y entonces, aprender y conocer que cuando yo tengo estrés es como una amenaza, inmediatamente se activan unos, es como una maquinaria, nosotros somos una maquinaria que se activa la parte endocrina. Entonces, voy a leerles esta parte que encontré. El estrés se define como una amenaza activando el sistema endocrino, frente a la cual el organismo, para sobrevivir, reacciona con un gran número de respuestas adaptativas que implican la activación del sistema nervioso simpático y el hipotálamo pituitario adrenal. La verdad, son temas muy científicos, pero vamos a tratar de entender. La respuesta del estrés agudo incluye varias regiones cerebrales como la corteza prefrontal, que fue lo que hablamos ahorita, que es gráficamente esta es la corteza prefrontal. La anígdala, que está para este lado, la anígdala, el hipotálamo, que está por este lado. Entonces, ya el estrés no va a afectar solamente la parte de la acción y del ataque o de la huida, sino que va a afectar otro cerebro, que es el cerebro emocional. No sé si lo pueden entender. Para mí no ha sido fácil entenderlo porque mi educación no es una educación científica, ni soy doctora, ni fui enfermera. Ya no entiendo, digamos, la parte técnica, pero sí me parece que es importante y de hecho por eso tomé la foto y traté de que lo vean. Como nosotros, con el estrés, afectamos ya otras áreas del cerebro y entonces ya entramos a mirar que se afecta la corteza frontal, o sea, esto acá se afecta, se afecta la anígdala y el hipocampo. Esta amígdala, hipocampo, hipotálamo, están en esta área del cerebro. Entonces ya se afectaron los tres cerebros. ¿Qué son los tres cerebros? Son estos tres cerebros. A ver. Hasta este momento, cuéntame qué has aprendido. Sé que el tema en sí, hablar de, es que no me sé ni los nombres aquí entre nos. Amígdala, hipocampo, hipotálamo. ¿Y a mí qué me importa el hipotálamo y el hipocampo y la amígdala y las glándulas suprarrenales? No, 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 no. A mí dame algo más fácil, María Inelda. Ya me estoy estresando porque no entiendo y lo que hace mi cerebro es que apaga este video y dice, ay no, eso está muy enredado, no quiero aprender. El cerebro no aprende cuando uno le enreda la vida. Entonces, pero yo sí necesito saber qué hace entonces esa glándula y cómo funciona el sistema. Póngamelo más fácil, que así como me lo estás poniendo, no lo estoy entendiendo. Entonces te lo voy a poner más fácil. Tenemos tres cerebros. Uno que es un rectil, otro que es un mamífero, que es un chimpancé, y otro que es del ser humano. Eso es lo más fácil que hay. Hasta ahí lo puedes comprender, ¿cierto? Puedes decir, oh sí, tengo tres cerebros. Uno que es un rectil, o sea que yo soy un animal, sí. Que ese es lo que se encarga es de que sobrevivas, de mantenerte vivo. Y si él ve algo como una amenaza, por ejemplo, él ve que te va a pisar un carro, inmediatamente te ponen alerta, sube los niveles de adrenalina, sube los niveles de cortisol, y eso da unos efectos. Y eso es para que sobrevivas, para que el carro no te pise. Para que si hay un incendio, salgas a la carrera. Para que si hay un animal que te va a comer, salgas a la carrera. Ese te es para que te mantengas vivo. Inmediatamente va y se comunica con el otro cerebro, que es el mamífero, y genera unos líquidos o unas sustancias bioquímicas que se llaman adrenalina y cortisol. Inmediatamente esa adrenalina y ese cortisol genera en tu sistema endocrino, y lo pasa por toda la columna vertebral, una, digamos, ya me va a afectar todo el cuerpo. Y como me afecta todo el cuerpo, entonces va, esa, esa, eso, ya va y me afecta el hígado. Me afecta los riñones, me afecta el cortisol, perdón, me afecta todo el cuerpo. Entonces vamos por partes. Entonces voy a, voy a, a seguir aquí este, este, este... La adrenalina y el cortisol son hormonas del estrés secretadas por las glándulas suprarrenales. Ay no, María Imelda, ya me está metiendo glándulas suprarrenales. Que se asientan encima de los riñones y tienen diferentes funciones bioquímicas. ¿Cómo así? Si el simple estrés era para defenderme del animal. Y afectó mi, mi hipotálamo, mi hipocampo y mi, y mi, y mi, y mi, digamos, esta parte del cerebro. Se comunicó por todo el cuerpo y llegó hasta los riñones. Y en los riñones están las glándulas suprarrenales y ahí, entonces, mira, el estrés secretadas por las glándulas suprarrenales que se asientan encima de los riñones. Entonces ya tengo que ver que el estrés me está afectando los riñones. Y que en los riñones es donde se genera el cortisol. Ok, listo. Es aquí donde me parece interesante hablarte de la adrenalina y el cortisol, dado que es una hormona potente con grandes efectos. Esta hormona hace que el cerebro se concentre, agudice la visión y contrae los músculos en preparación para la pelea o la huida. También aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco al contraer los vasos sanguíneos. Cuando la adrenalina comienza a fluir por el cuerpo, la digestión se interrumpe porque el flujo de sangre se desvía del tracto digestivo hacia los músculos. Entonces, por esa razón, yo tengo los músculos tan gruesos porque vivo en estrés. No solamente fue un momento que apareció el lobo que me iba a comer. Es que estas facturas significan que lo habíamos hecho las facturas y miren que ya organicé estas facturas y miren que ya llegó otras. O sea, esto es horrible. Esto es un animal. Esto es un depredador. Mira, Lupita, yo ya había organizado mi correo, ya tenía organizado esto y mira, ayer llegaron estas. Mira, hay que pagar el celular, hay que pagar Verizon, hay que pagar esto, hay que pagar esto. No las he abierto porque ¿qué significa esto para mí? Estrés, mira. Esto no lo he abierto. Entonces, experimentar significa vivir en completo estrés. ¿Cómo yo manejo esto? ¿Cómo yo lo manejo? Organicé mi escritorio esta semana así, la organicé. Mira, lo organicé con ganchito y todo. Mira, lo organicé. Esto es estrés. Y ayer ya me llegaron estas. Pago de teléfono, pago de Verizon, no la he abierto y quisiera volver otra vez y tirarlas a la mierda y quisiera otra vez que se desaparecieran porque esto llega cada mes. Cada mes llega la factura de Verizon, cada mes llega la factura del celular, cada mes llega la factura de esto. Mira, estoy hasta la madre, estoy que tiro todo a la mierda y entonces cuando digo eso, mi cerebro dice, oh María Imelda, ay María Imelda entró en estrés. Entonces, activemos el sistema de alerta de María Imelda, activemos el sistema de adrenalina y resulta que María Imelda se volvió adicta al estrés, se volvió adicta cuando debería de cambiar la perspectiva. Exactamente, exactamente, es cambiar la perspectiva, Lupita. Entonces, yo sí quiero darle importancia a este tema del estrés y por eso hoy quería leerles. Sé que es un tema a nivel personal, un tema que no conozco porque son cosas muy técnicas y por eso prefiero mejor leerlas. Es aquí donde me parece interesante hablarte de la adrenalina y el cortisol, dado que es una hormona potente con grandes efectos. Esta hormona hace que el cerebro se concentre, se agudice, agudice la visión, contraiga los músculos en preparación para la pelea o la huida. ¿Yo qué tengo que hacer con estos depredadores? ¿Peleo? ¿Cómo peleo? Si peleo con las facturas, me cortan los servicios. ¿Cómo huyo? Si huyo, caigo en depresión y cómo hago para que la casa entonces, si yo no me responsabilizo de esto hoy, todos los días van a llegar, van a llegar. Y lo que va a pasar es que me van a cortar la luz, me van a cortar el internet, no puedo trabajar y eso se me va a volver una cosa. Y mi cuerpo cada día se vuelve más adicto y ya voy a llegar a una situación que me va a matar. O sea, me voy a morir más rápido de un infarto, de un problema grave. Entonces, según la PDFO, que eso es, encontré en internet, es en inglés, Contribution of Cortisol to Glucose Conteregulation in Humans, eso está en el internet. Es una revista que habla precisamente de lo que es el cortisol y este fue el resumen que yo pude sacar. Dice, según la PDFO, si quieren lo pueden buscar en el internet, Contribution of Cortisol to Glucose Conteregulation in Humans, E35, E42. De ahí saqué esto. En el ser humano, estudios científicos han demostrado que en esencia, todo el cortisol secretado deriva del colesterol. Oiga, Lupita, escúcheme. Estudios científicos han demostrado que en esencia, todo cortisol secretado deriva del colesterol. O sea, que aquí hay una cosa muy importante. Voy a copiarla. Copy y la voy a poner aquí abajo de... Mira, Lupita, yo no sé en dónde estás tú. Dame un segundo que esto me parece interesante. O sea, yo aprendo cuando comparto. Yo... Por eso es que me gusta tanto compartir. Definitivamente... Definitivamente ya estoy entendiendo por qué comparto. Porque si no comparto, ¿cómo aprendo? Si no comparto, ¿cómo aprendo? Y como son temas... Ok. Listo. Entonces vamos por partes. Es aquí... No, ya leí eso. Dice, en el ser humano, estudios científicos han demostrado que en esencia, todo el cortisol secretado deriva del colesterol. Esta liberación está controlada por el hipotálamo. Ok. Entonces, ¿en dónde está el hipotálamo? ¿En el cerebro reptiliano o en el cerebro mamífero? Esa es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Dónde está el hipotálamo? ¿En el cerebro reptiliano o en el cerebro mamífero? Entonces, fíjense que nosotros, como seres humanos, tenemos una maquinaria. O sea, nosotros somos definitivamente perfectos. Yo diría que somos perfectos. Porque tenemos un sistema que se activa para mantenernos vivos. Inclusive, me estoy viendo una película. Ay, pero lo voy a enredar. No sé si lo voy a enredar, pero no importa. Ayer me vi una película en Netflix. Otro elemento en la fórmula, en la fórmula, el colesterol. Ah, bueno, listo. Quiero decirles algo. Me vi una película, ayer me vi una película. Ya les debo el nombre. Mañana les doy el nombre. El problema, no me acuerdo de los nombres de las películas cuando las estoy viendo. Pero sí sé lo que pasó. El punto es que una señora tiene una niña. Y esa niña, desde pequeñita, la señora la llevó a un parque. La niña se le perdió. Y a ella le dio mucho susto. Y empezó a controlar la niña por medio de una computadora. Entonces le pusieron una, digamos, como una inyección o le metieron un chip donde la mamá se daba cuenta de todo lo que la niña hacía por medio del chip. Y la controlaba. Dónde estaba, qué hacía, qué sentía. Y la doctora le dijo, mira, lo que queremos es conservar a la niña para que la niña no sienta niveles altos de cortisol. Entonces le vamos a poner algo a ella y la vamos a controlar. En la computadora le vamos a colocar, cuando vea peligro le vamos a poner, por ejemplo, ¿qué es peligro? La sangre, un animal. Ella pasaba por donde había un perrito y entonces cuando pasaba por el perrito a la niña le daba miedo. Y la mamá lo que hacía era que disminuía la imagen para que la niña no se alterara. Y cuando viera sangre que la niña no se alterara, mejor dicho, protegió tanto la niña que la volvió insensible al dolor porque ella no reconocía que era el dolor. Y la niña tuvo problemas porque precisamente nuestro organismo está diseñado para eso, para ver si hay peligro. La niña huye, pero como la mamá la protegía tanto del peligro, la niña no sabía cuándo había peligro. O sea, es tan delicado estos niveles de cortisol que nos volvemos insensibles o atacamos por nada porque precisamente vivimos en ese estado de alerta. Entonces, para concluir lo de la película, quiero terminar lo de la película. Resulta que la mamá le estaba haciendo daño la sobreprotección. Sí, señora, eso sí es control y sobreprotección porque cómo le disminuye la imagen del perro. Y enseguida cuando la niña tuvo un problema real, no supo reaccionar y resulta que entonces le dijeron, no, mire, ese sistema no funciona y no fue, ya no fue, digamos, aprobado y el sistema lo descontinuaron. Sin embargo, la señora se quedó con ese, era como una tableta y la señora se quedó con esa tableta, la guardó. Cuando la niña creció, la niña empezó a ver la realidad, a ver la sangre. Y como ella no sabía que era la sangre, ¿saben qué se hacía? Se chuzaba, ella misma, la niña, se chuzaba para ver la sangre. Porque la mamá siempre le puso, cuando había sangre, la mamá siempre le borraba eso para que ella no sufriera niveles altos de cortisol. Y entonces la niña, cuando ya estaba más grandecita, que quería experimentar, se chuzaba para que le saliera sangre, para ella experimentar, que era el dolor. Entonces, ¿es bueno o es malo el cortisol? Pienso que es necesario para vivir y para sobrevivir. Es malo cuando vemos estas facturas llegan siempre, siempre van a llegar. Siempre van a llegar. Esto se llama experimentar. Entonces, yo tengo que aprender que esto no es un depredador. Tengo que cambiar de perspectiva. Pero para yo ayudarte a que cambies de perspectiva, te tengo que decir, te tengo que enseñar, y me estoy enseñando es a mí. O sea, aquí la más interesada en aprender soy yo. Y estos videos los estoy haciendo para yo automotivarme, para que no me dé pereza estudiar sola, porque si no, yo ya abandonaría todo esto. Entonces, Lupita, lo que está haciendo conmigo es automotivarme, porque yo sé que me estás escuchando. Y porque yo me estoy motivando, porque Lupita está aprendiendo conmigo cómo funciona el sistema endocrino. Entonces, la película para concluir, ese aparato lo que hizo fue que cuando la niña ya era adolescente, la mamá volvió y cogió el aparato a revisar. Y se dio cuenta cuando hizo el amor con el novio. Se dio cuenta cuando quedó embarazada. Se dio cuenta cuando probó la primera vez marihuana. Se dio cuenta cuando probó la primera vez la cocaína, que se la metían así, le dijo al novio que ella quería probar cocaína. Y la mamá le dio una pastilla para que abortara. Y la niña no sabía que estaba tomando pastillas. Y la mamá la hizo abortar y ella abortó y no sabía que ella estaba en embarazo. La mamá se metió y controló su vida. ¿Y saben qué hizo la niña? Se fue y cogió a la mamá y le dio, y le dio, y le dio en la cara con el mismo aparato porque ella se metía en la vida de ella. Y porque ella la controlaba. Casi mata a la mamá porque ella, como tenía activado el sistema de no ver mucha sangre, ella no sabía en qué momento estaba matando la mamá. Entonces, a mí me dio una clase. Yo dije, mira, yo que estoy buscando acerca del cortisol, que estoy buscando acerca de cómo aprender a controlar el estrés. Entonces, me vi la película. Mañana les debo el nombre de la película. Me pareció muy interesante. Y entonces, todo esto conlleva que el cortisol es bueno o es malo. Es bueno. ¿Por qué? Porque me ayuda a defenderme cuando me tengo que defender. Cuando es malo. Cuando veo todo lo que hago en mi vida como un depredador. Pero entonces, tengo que seguir con esta información. En el ser humano, estudios científicos han demostrado que, en esencia, todo el cortisol secretado deriva del cortisol. Entonces, me parece que es importante entrar aquí en lo que voy a aprender hoy. Hoy, ¿qué aprendí? Hoy, ¿qué aprendí hoy? Vamos a ver. Hoy, ¿qué aprendí? Hoy aprendí, ¿qué? Voy a ir por pasos. Cuéntame, ¿qué has aprendido hoy? Porque yo, todos los días, estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. El ser humano, estudios científicos han demostrado, en esencia, todo el cortisol secretado deriva del colesterol. A ver, entonces, el colesterol, el colesterol, han demostrado, todo el cortisol secretado, el colesterol, tiene que ver con el cortisol. ¿Qué? Listo. Entonces, niveles altos de colesterol se dan por el estrés. Eso es lo que estoy entendiendo. Vamos a seguir leyendo. Esta liberación está controlada por el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo entra a formar parte de nuestra lista. Hipotálamo. La liberación está controlada por el hipotálamo. Parte del cerebro que controla la hipófisis y participa en el control neural de la ingesta, sed, sexualidad y temperatura corporal. Una parte del cerebro, en respuesta al estrés, la segregación de cortisol está gobernada por el ritmo cardíaco, incrementando los fuentes de energía, la glucosa. Entonces, el cortisol, a ver si lo puedo entender así. Ustedes me dicen si lo entienden así. Y si no, por favor, ayúdenme porque alto de colesterol. Cuando me alivie de mi niño, el chico quedé en un nivel alto de colesterol. Listo, entonces, vamos a ir aprendiendo que el colesterol tiene que ver con el estrés. ¿Cierto? Eso es lo que estamos aprendiendo. Ok. Entonces, vamos a ir colocando como un resumen y poder ir entendiendo si ustedes me ayudan, cómo ustedes lo van entendiendo porque la perspectiva de Jenny, la perspectiva de María Inelda, la perspectiva de Diego, la perspectiva de Lupita, si yo les leo y cada uno me dice qué aprendió, entonces yo voy a ver cuatro, cinco, seis, siete perspectivas diferentes y precisamente de eso se trata. No es de que sea mi perspectiva, es que sea la perspectiva de todos y de esa manera poder comprender mejor. Y así no nos da pereza estudiar, porque si yo les digo que se lean esta revista, les va a dar sueño, les va a dar pereza. En cambio, si lo hacemos entre todas, nos vamos a ayudar. Entonces, la llave número dos del merecimiento es experimentar. Y experimentar es hacer. Y hacer trae estrés. Listo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, la parte del cerebro que controla la hipófisis, participa en el control neural de la ingesta, sex, sexualidad, temperatura. Una parte del cerebro en respuesta al estrés, la segregación de cortisol está gobernada por el ritmo cardíaco. Entonces, resulta que cuando entramos en estrés, entramos en alerta. Y cuando entramos en alerta, incrementa el ritmo cardíaco. Incrementa el ritmo cardíaco. Y cuando incrementa el ritmo cardíaco, entonces, incrementa las fuentes de energía. Entonces, el ritmo cardíaco incrementa las fuentes de energía. Y cuando incrementa las fuentes de energía, se incrementa la glucosa. La vida, ok. Y si a usted sí le aumenta la glucosa, ¿qué pasa? Claro, o sea, que yo genero glucosa todo el día. Yo soy una máquina de hacer cortisol. Yo soy una máquina de hacer glucosa. Claro, y la glucosa es el azúcar. Y el azúcar se convierte en grasa. Y la grasa se convierte en obesidad. Y la obesidad se convierte en muerte. Entonces, yo soy una fábrica. Y mira, quien me viera, quien me viera, quien me viera. Dice, me sentía muy cansada, mareada, no sabía que era colesterol. Yo pensé que había quedado muy cansada del embarazo. Imagínate, entonces, cortisón. Entonces, yo lo que veo es, alerta, es estrés. Peligro. Genera peligro. Ah, inmediatamente. ¡Ah! ¡Peligro! ¡Se me sube el ritmo cardíaco! Inmediatamente. Me sube el nivel de energía y te quiero matar. Entonces, yo vivo a toda hora queriendo matar. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Mi pobre cuerpo está muy enfermito. Reconozco y acepto que mi cuerpo está enfermo. Ok. Entonces, los niveles de azúcar. Entonces, el problema no está tanto en el azúcar que yo como. Porque como estoy estresada y estoy desesperada, inmediatamente a mí me dan ganas de azúcar. Porque les voy a leer otra partecita. Miren esta parte. Una parte del cerebro en respuesta al estrés. Una parte del cerebro en respuesta al estrés leí mal. La secreción de cortisol está gobernada por el ritmo cardíaco. Entonces, si a mí se me sube el ritmo cardíaco, inmediatamente me da cortisol. Y inmediatamente libero cortisol, incremento la glucosa. La vida mediana del cortisol, o sea que ese cortisol dura de 60 a 90 minutos. Ok. O sea que yo por 60 minutos, que viene siendo una hora y media, tengo el efecto del cortisol en mi mente, en mi cuerpo. La vida media del cortisol es de 60 a 90 minutos. Punto importante. ¿Cómo les parece ese? De 60, la vida, la vida media del cortisol, El cortisol es de 60 a 90 minutos. Aunque tiende a aumentar en la administración de hidrocortisona, en el hipertiroidismo, la insuficiencia hepática o en situaciones del estrés. Eso no lo entendí, medio sueño. Las funciones, las principales funciones del cortisol en el cuerpo son metabolismo. Oh my God. O sea que el cortisol tiene que ver directamente con el metabolismo. El aumento de peso suele darse por los niveles, ah, I got you, I got you. Ya la encontré, ya la encontré. El aumento de peso, el aumento de peso suele darse por los niveles altos de las hormonas del estrés. Adrenalina. Adrenalina. Y cortisol. Aquí ya hay que pedirle, amiga, pídale asesoría a su amiga enfermera. Sí, Lupita, me va a tocar. Voy a terminar de leer. El aumento de peso suele darse por los niveles altos de estrés, adrenalina y cortisol. La primera manifestación del estrés suele darse con los problemas digestivos. Oh my God. Entonces, la primera manifestación suele darse con problemas digestivos. Digestivos, todo lo que tiene que ver con el estómago, el colon y todo eso. Lo que te conlleva a que el aumento de peso, oiga, aumento de peso, sensación de agotamiento. No, mejor dicho, muchachas. Sensación de agotamiento. Lentitud para pensar. Claro, porque me afecta el prefrontal. Este es el prefrontal. Oh my God. Lentitud para pensar. Pensación de agotamiento. Lupita, mira lo que encontré. Falta de ambición. Oh my God. Oh my God. Y energía. Abandono. Oh my God. Abandono. Fracaso. Oh my God. Oh my God. Oh my God. No lo puedo creer. Fracaso. Pérdida. Pérdida. Ay, no puede ser. No puede ser que yo me encuentre con todo esto. Del tipo que requiera cirugía. Oh my God. Perdida. Incrementa la presión sanguínea, aumentando el ritmo cardíaco y acelerado y la presión alta se convierte en norma. Con el tiempo la elevación de los triglicerios. Tiene que ver con triglicerios. Ay, no, mejor dicho, ¿quién me mandó a meterme en esto? Ustedes sabían que en el examen que me hice, mírenlo acá. Mira. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Miren, miren cómo son las cosas y quiero que nos devolvamos al inicio. Damos vueltas y vueltas y vueltas y volví al abandono. Y ya lo que lo encuentro es, mira. ¿Se acuerdan que yo me hice un examen médico y saben que tengo alto? ¿Saben que tengo alto? Adivinen, adivina adivinador que tengo alto. Los triglicerios. Definitivamente esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Metabolic. Tiroxine. Triodorantini. Bueno, todos estos nombres son muy técnicos. Pero ustedes sabían que yo tengo colesterol alto. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! María Imelda tiene colesterol alto. Tienen los triglicerios altos. Entonces, de igual manera, el exceso de... Entonces, con el tiempo, la elevación de los triglicerios que son las... Oiga. Con el tiempo, la elevación de los triglicerios que son la grasa en la sangre, además de una elevación en el nivel de azúcar en la sangre. Además de hacer que la tiroides esté sobreestimulada y el cuerpo produzca más colesterol. O sea, que eso es una bola así de grande y por eso es que yo tengo el colesterol alto. Y por eso es que las personas que tendemos a la sobrepeso, a la obesidad, tenemos un problema de glucosa. Y esto también afecta lo que es el azúcar en la sangre. Listo. Entonces, además de hacer que la tiroides esté sobreestimulada y el cuerpo produzca más colesterol. De igual manera, el exceso de cortisol hace que los huesos pierdan elementos vitales como el calcio, el magnesio y el potasio. Por lo tanto, se pierde densidad ósea. Adicional, retienes sodio. Ay, Lupita, por eso es que retenemos sodio. Retenemos sal, lo cual contribuye al aumento de la presión arterial. Reduce la utilización de glucosa, factor principal tanto en la diabetes como en el control de peso. Los niveles elevados de cortisol demuestran el control del peso y el proceso de envejecimiento. ¡Ay, hasta me estoy volviendo más vieja! ¡Ay! Aumento en la acumulación de la grasa dificulta la memorización y el aprendizaje y se destruyen las células cerebrales. Todo esto puede hacer un aumento de peso. ¿Cómo les pareció hoy todo esto? La verdad que ya me estoy... Ya ni me voy a estresar. Ya lo que voy a hacer es... Las sustancias del cuerpo están en estrés. ¡Wow! Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Lupita? Que cuando un médico te habla, a mí me da un cansancio. O sea, leer revistas técnicas... Esta es una revista que es una revista técnica. Como pueden darse cuenta, es una revista totalmente técnica. Le voy a pasar... ¿Dónde está? Pero la verdad que era mejor haberla leída con ustedes. Ahí vea. Ahí está para que se lo lean. De ahí lo saqué. Según la PDFO... Ay, es que son nombres muy complicados. Sí, por favor, no te estreses porque me da no sé qué. Claro. Entonces, ya estoy entendiendo... La segunda llave es experimentar. Listo. Quiero experimentar. Quiero estar... Inclusive, Lupita, estaba escuchando el libro Conversaciones con Dios que me recomendaste. Y hay una parte que dice... Esto que escribí ahorita, que lo escuché de ahí del audio, dice... El único deseo del alma es experimentar todo lo que es. Es experimentar todo lo que es y lo que no es. Todo lo que es, es experimentarse, es conocerse a sí mismo como un Dios. Pero como nosotros tenemos tantos paradigmas y tantas creencias, yo no puedo decir que yo soy Dios porque la religión no me lo permite, porque no está bien. Pero el primer punto sí es autoconocerme. Entonces, ¿para qué quiero experimentar? Para poder experimentar todo lo que no es, para poderlo comprender, para poderlo entender y para después decir... Voy a saber manejar mi vida, voy a poder entender mi vida. Y entonces, ya mañana, hoy, me quedó muy claro cómo funciona esta parte del estrés. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Las hormonas del estrés se elevan cuando tú eres incapaz de apagar, de controlar, de respirar profundo, y el estrés simplemente, y el cuerpo te está diciendo, no aguanto más el estrés. Me tienes hasta la madre, como dicen los... ¿Quién dice así? Me tiene hasta la madre. ¿Quién dice así? Los mexicanos. Me tiene hasta la madre, usted. Usted se estresa porque tiene hijos. Usted se estresa porque tiene esposo. Usted se estresa porque tiene padre. Usted se estresa porque tiene facturas. Usted se estresa porque tiene carro. Usted se estresa porque se le daña el carro. Usted se estresa porque se le daña el... porque tiene problemas con la bola. Ay, mire, madre Inmelda, usted me tiene hasta la mierda. Usted me tiene cansada. Porque usted se estresa por todo. Usted no debería ni de vivir. Porque no sabe vivir. Porque usted la estresa hasta una mierda. Va y caga y dice, ¡Ay, me cagué, huele feo! ¡Ay, fo! Me tiré un peo. ¡Ay, fo! Si los mexicanos decimos hasta la madre. Exactamente. Entonces, ¿qué importa? Mira, la verdad estoy muy, muy, muy... A ver, yo ya había visto esta parte del estrés, pero no lo había visto desde mi perspectiva. Es que estoy gorda. Es que me abandoné. Es que, claro, me siento fracasada. Es que, claro, me siento mal. Entonces, me volví adicta a la adrenalina. Me volví adicta al estrés. Me volví adicta a todo esto. Y lo que estoy haciendo es que me estoy matando. Y cada día me estoy volviendo más vieja, más arrugada y más fea porque estoy generando ácido en mi vida. La pregunta es, ¿yo quiero seguir así? A mí ya se me cayó el pelo y este pelo es nuevo y yo no lo quiero volver a perder. ¿Y sabes por qué se me perdió este pelo? Por eso. Porque vivía estresada. ¿Por qué invertir en la bolsa de valor? O no sé si se han dado cuenta que ser trader equivale a ser calvo. Y yo dije, ay, no, yo no quiero perder mi pelo. Y volví, permití que mi pelo volviera a nacer. Me estaba queriendo maquillar porque quería, digámoslo, cuando uno dice, bueno, estoy bonita, estoy agradable, pero es que no me da tiempo. o estudio porque esto se llama estudiar, esto se llama investigar, miren cómo tengo mi oficina, o me maquillo. Entonces, salgo maquillada para que digan como es de Linda Marimelda, o salgo sin maquillaje, pero aprendiendo cuáles son las principales funciones del cortisol en el cuerpo. Entonces, tengo que elegir. No puedo hacer las dos cosas, o soy una cosa o soy la otra. Y tengo que darle prioridad. ¿Por qué o si no? Entonces, no voy a poder continuar. Entonces, eso mismo te pregunto yo. Darle prioridad. ¿Qué es más prioridad en tu vida? Autoconocerte o aprender una clase de maquillaje. Porque entonces yo llegaba y quería salir maquillada y me hacía unas rayas tan feas. Hoy no me eché nada. Hoy no me pude maquillar porque estaba leyendo esto y yo decía ¡Wow! ¡Qué cosa tan complicada! Son palabras muy técnicas. Entonces, dije, bueno, o me maquillo o estudio los principales funciones del cortisol en el cuerpo. ¿Cuál es la principal función del cortisol en el cuerpo? Es aprender sobre el metabolismo. Tiene que ver con el metabolismo. ¿Y la gordura tiene que ver con qué? Con el metabolismo. ¿Y yo tengo un problema de qué? De gordura. Entonces, ¿qué quiere solucionar? El problema de gordura o que cuando salga en la televisión salga maquillada, arreglada y muy bonita, pero con un grado así de estrés. Entonces, tiene que empezar a elegir. Tiene que empezar a tomar decisiones. Entonces, las hormonas del estrés se elevan cuando la persona es incapaz de apagar su respuesta ante el estrés. La respuesta ante el estrés será buena solamente si se la experimenta. Y ahí, Lupita, volvemos al libro que estamos escuchando. No sé si ya lo escuchaste todo, Conversaciones con Dios, que dice esto. Mira, dimos vueltas y mira acá. Dice, el único deseo del alma es experimentar. Y dice aquí en el otro lado, las hormonas del estrés se elevan cuando la persona es incapaz de apagar su respuesta ante el estrés. La respuesta ante el estrés será buena solamente si se la experimenta durante un poco tiempo. La respuesta crónica al estrés siempre será negativa a largo plazo. Entonces, el único deseo del alma es experimentar. La segunda llave del merecimiento es experimentar. ¿Hoy estoy maquillada? No, pero estoy aprendiendo sobre las principales funciones del cortisol. ¿Qué es más importante? Estar maquillada y aparentando aquí que estás muy linda o aprender que el estrés es el que mata o aprender que yo misma me estoy matando porque soy adicta a la adrenalina. Entonces, yo decido y resulta que el único deseo del alma es experimentar lo que es y lo que no es. Es experimentarse a sí mismo. Es conocerse a sí mismo como un dios. Pero como tengo tantos preceptos si tengo tantas limitaciones en creer que yo soy un dios entonces yo mejor me voy a poner como una hija de dios y una hija de dios debe de vivir en perfecta armonía pero para vivir la armonía tengo que conocer lo que no es armonía. Para vivir la luz tengo que conocer la oscuridad porque no podría conocer la luz sin la oscuridad. Y ahí vamos al segundo a la tercera llave que es la integración y la cuarta que es trascender pero vamos por parte mañana vamos a mirar más vamos a mirar más sobre el estrés y sobre el cortisol pero yo creo que hoy hemos tenido una buena clase voy a leer lo que me escribieron si es importante que lo escuches y yo también lo voy a escuchar porque me está como ayudando a integrar lo que estamos haciendo Lupita les recomiendo que se escuchen también ese audio mire mientras más cosas aprendamos a conocernos nos den herramientas para conocernos mejor mejor esta hora es a las 11 y 11 nos conocemos a las 11 y 11 nos autovaloramos a las 11 y 11 nos autoaceptamos a las 11 y 11 creamos conciencia es un encuentro no conmigo yo me estoy encontrando conmigo el encuentro es contigo eso es lo que yo te estoy invitando a escucharte a valorarte a quererte a amarte pero para yo poderme amar tengo que saber que yo me estoy matando para yo poderme querer tengo que saber que me estoy perdiendo por eso decidí venir a este planeta porque nací en la oscuridad crecí en la oscuridad y tengo 50 años y todavía me estoy autosuicidando entonces vamos a ver que aprendí hoy yo que aprendí hoy y me gustaría que me dijeras que aprendiste hoy este es mi resumen bravo marimelda a ver si soy capaz de decir la tarea que aprendí hoy marimelda a ver está al revés que aprendí hoy marimelda a ver marimelda 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 que aprendí hoy vamos a ver que aprendí yo hoy respire profundo tranquila marimelda mira ahora si yo que aprendí primero que estoy en la semana número 3 del reto de 45 días con marimelda que estoy trabajando la llave número 2 del merecimiento que es experimentar y aprendí que experimentar y aprendí que experimentar es hacer y que hacer me lleva a tener estrés y que el estrés activa en mí el colesterol el colesterol y que tiene que ver con el cortisol y que el cortisol y que las hormonas del estrés salen del hipotálamo por lo tanto ya pasa del cerebro rectiliano el cerebro rectiliano actúa por 30 perdón actúa de 60 a 90 minutos ¿sí? ese es el cerebro rectiliano actúa por 60 a 90 minutos usted no dura más bravo más enojado de 60 a 90 minutos pero sí afecta todo su cuerpo y lo pasa al chimpancé voy a a ver lo pasa aquí aquí vamos a ver si soy capaz de dibujar un chimpancé hay un chimpancé cito hay que risa como le parece el chimpancé le pasa al 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 chimpancé al mono más bien listo entonces hoy aprendí que vamos a hacer el resumen ay me gustaría hacer este resumen en 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 ¿sabes dónde quiero entrar a trabajar los live? en en instagram vamos a ver si soy capaz de hacerlo vamos a ver si soy capaz de trabajar en instagram en instagram en vivo haz iniciar en vivo en instagram ok agrega una invitación para que participen en el video ah pero y como invito pues transmitir en vivo no ya estoy en vivo en instagram es la primera vez que entro en instagram espera estamos listo vamos a ver si me funciona en instagram voy a hacer solamente el resumen de lo que aprendí hoy marimelda va a dar la lesión marimelda va a decir lo que aprendió quiere aprender o no listo estamos en la semana número 3 del reto de 45 días con marimelda y estamos viendo las cuatro llaves del merecimiento esta semana estamos viendo la llave número 2 del merecimiento que se llama experimentar experimentar es hacer hacer equivale a tener estrés y el estrés te genera niveles altos de colesterol y el del colesterol se deriva el cortisol el cerebro rectiliano actúa para mantenerte porque activaste el sistema de peligro el sistema de alerta y generó niveles altos de cortisol el cortisol actúa es el que actúa para darte energía fuentes de energía para darte glucosa para activar el sistema cardíaco para poderte proteger y para poderte mantener vivo pero la vida de ese de esa hormona del estrés que se llama cortisol es de 60 a 90 minutos y ese cerebro rectiliano solamente actúa por 60 o 90 minutos mientras que te defiendes o huyes o atacas pero luego de que pasan esos 60 a 90 minutos esa sensación de fatiga esa sensación de cansancio pasa a este monito a este que queda como cansado estresado sin alientos y entonces genera un aumento de peso el aumento de peso suele darse por por los por qué por los altos niveles de de las hormonas del estrés que son la adrenalina y el cortisol cuando tienes estrés lo primero que se activan son los músculos y entonces toda la tensión se va para la presión sanguínea alejándose del sistema tracto digestivo que es el que regula tu metabolismo por lo tanto entonces te vuelves esto todo está enfocado en los músculos por eso es que los músculos al final te duelen y tu aparato digestivo no pudo procesar bien la comida entonces retienes líquidos aumentan los niveles de azúcar a nivel los niveles de sal retienes líquido te da estreñimiento y vienen los problemas digestivos tienes una sensación de agotamiento tienes lentitud para pensar porque afecta el prefrontal quiere decir que también afecta al ser humano y este ser humano soy yo o sea que también me afecta a mí esta soy yo el estrés el estrés afecta a los tres cerebros falta de también te da falta de ambición sabes Lupita por eso es que creo que hay abandono por eso es que creo que hay como me quito de eso no quiero hacer eso porque voy a pensar que me voy a dar estrés y yo mejor no voy a asumir la responsabilidad porque hay abandono por eso dejamos las cosas a un lado y no nos hacemos cargo porque el estrés que sufrimos es tanto que no queremos sufrir más por eso abandonamos por eso hay fracaso por eso hay pérdida de ánimo oh mira encontré la raíz encontré la raíz y por eso mis triglicerios se suben se ahí estoy en altos niveles de colesterol altos niveles de triglicerios altos niveles de azúcar propensa a la diabetes por eso mi cuerpo es un adicto y quiere cada vez más y más y más dulce y más y más grasa porque no porque yo soy incapaz de controlar el estrés como te pareció mi esta es lo que aprendí hoy y mira porque me gusta hacer estos videos porque yo estos muñequitos no los voy a sentar a celosula olvídate yo los hago porque estoy con lupita porque estoy con ustedes y porque de la única manera que yo voy a poder aprender es cuando estoy en grupo y cuando yo comparto lo que aprendo esto es lo que aprendí hoy entonces muchas gracias mañana vamos a continuar porque mañana vamos a seguir con 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 esto una técnica para quitar bajar el estrés que es esta me paro tomo agua y pongo los pies en la tierra en la tierra es en la tierra que se ponen los pies tomo agua y subo las manos queda como muy lejos vamos a hacer un ejercicio para desestresarnos parece que hay lupita yo no sé si lupita está parada se me está viendo la barriga no miren como he rebajado ya he rebajado mucho a ver y estirarse para estirar los músculos y lo más importante es respirar pero con el abdomen es con el abdomen que vamos a respirar como si estuviéramos inflando una 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 bomba saca que la barriga se te vaya como inflando no acá sino acá así con las manos hacia arriba y doblar lo más que puedan y luego soltar porque y hacer esta otra hacer este otro ejercicio bajar con las manos así hasta donde más puedan porque de esta manera contrae los músculos y si lo pueden hacer mínimo mínimo unas siete no siete no qué pena once vamos a trabajar con el once vamos a trabajar con el once once vamos a trabajar voy a hacerlo once veces voy a empezar no respiran y sueltan cuando bajen la mano y sueltan y sueltan se me están cayendo los calzones como en los movimientos en los que ustedes quieran hacer o sea no es estos exactamente porque yo lo que estoy haciendo es tratando de 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 relajar de relajar mi cuerpo porque los músculos con el estrés se contraen entonces lo que quiero es ok mire eso es lo que yo estoy haciendo y de verdad yo siento que he bajado no he aumentado de peso lo que estoy aprendiendo es apagar la respuesta ante el estrés lo que estoy aprendiendo es a cambiar la perspectiva sobre lo que es el estrés porque me acabo de dar cuenta lo que pasa es que cuando hice este libro estudié esto mismo pero no sabía cuál cuál eran me tronó todo cuando yo hice cuando yo hice este libro es que con este frío Lupita no puedo salir a caminar y voy a tener que hacer lo que estoy haciendo es hacer ejercicio aquí en la casa como este que te estoy mostrando pero pero si me me está haciendo falta salir a caminar voy a ver si trato de de activar otra vez la caminada pero es que está demasiado frío y no 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 es que no no salgo estoy estoy en este momento me estanqué con la caminada entonces lo que quiero es si ustedes se leen este libro todo es posible inventa tu futuro lo que pasa es que cuando yo lo a gusto se siente sí cuando yo hice el libro yo no estaba enfocada en la gordura o sea no estaba gorda pero luego de que hice el libro me engordé por la muerte de mi mamá por la enfermedad de mi papá en fin entonces empecé a buscar otra perspectiva entonces la verdad les recomiendo que se lean el libro aquí habla muy bien esta parte de cómo funciona el estrés esta parte cómo funciona y aprendiendo a entender que tenemos tres cerebros y fíjense y verá que lo que hoy aprendí es una continuación de lo que hay en el libro pero que precisamente de eso se trata de experimentar bueno mañana nos vemos yo voy a hacer los videos también por acá por Instagram estoy en vivo en Instagram no sabía que podía estar en vivo mañana nos vemos tomen mucha agua puesto que nosotros nuestro cuerpo tiene el 70% de agua nosotros somos el 70% de agua entonces el tomar agua el respirar cuando estés estresada cuando lleguen las facturas mañana vamos a seguir trabajando sobre eso y que vamos a hacer cuando lleguen todas estas facturas que son depredadores porque esto hay que pagar servicios y esto para los pelos me los para así textualmente me sube los niveles de cortisol y me da lo que me va a dar listo bueno cierro sí leo voy a leer lo que me escribieron oh my god a ver marimita dice hola lupita como estás hola hola jenny rocio hola lupita también significa gratitud por lo que tienes todos los servicios por los cuales disfrutamos exactamente vamos a cambiar la perspectiva de mirar estas facturas vamos a dejarlas de mirar como que fueran unas depredadoras y vamos a empezar a mirar con gratitud gracias y eso lo vamos a trabajar lógicamente esta semana sí lupita dice estudios científicos han demostrado que en esencia todo el cortisol secretado deriva del colesterol o sea que aumenta los niveles de colesterol otro elemento en la fórmula el colesterol tenemos que empezar a mirar que el nivel de estrés que yo tengo entonces genera en mí niveles altos de cortisol niveles altos y este cortisol eleva el metabolismo y el metabolismo eleva la presión sanguínea y la presión sanguínea eleva los niveles altos de colesterol y de glucosa porque al tener más energía necesitar más energía como mi cuerpo vive en estado de alerta y estrés entonces el sistema dice no María Imelda es muy estresadita María Imelda es muy mal genio María Imelda se altera fácilmente y necesitamos retener energía en su cuerpo convertirla en grasa y tener niveles altos de glucosa porque como ella cualquier hora se alborota y se pone mal genio entonces nosotros vamos a tener las reservas y por eso es que tenemos estreñimiento y por eso es que retenemos líquidos porque también suben los niveles altos de sodio como estaba aprendiendo como estoy aprendiendo que emoción que emoción que emoción y enseguida uno se va para una sitio donde le dicen no comer no comer carne de ningún tipo no comidas fritas no dulces no helado y ahí mismo sabe que piensa el cerebro oh my god esta me va a matar María Imelda la loca se fue por allá para una parte donde le dicen que no coma listo eso si es control y sobre protección si esa película es muy buena véanse la que pero tengo que darle el nombre que sin nombre no hay nada cuando me alivie de mi niño el chico quedé en un nivel alto de colesterol nivel alto de colesterol aumento de triglicerios y aumento de triglicerios quiere decir que usted le puede dar tapa las venas de grasa y si tapa las venas de grasa se puede morir de un paro cardíaco mucho cuidado gorditos y gorditas Diego Alejandro hola Diego como estas que gusto saludarte me sentía muy cansada María no sabía que era colesterol yo pensé que había que estaba muy cansada por el embarazo no los niveles altos de colesterol los niveles altos de cortisol en el cuerpo duran solamente de 60 a 90 minutos entonces si yo tengo el nivel de estrés por 60 y 90 minutos pero luego voy a sentir agotamiento cansancio pérdida de energía pérdida de motivación y eso es lo que me lleva a la depresión porque yo no tengo o sea para yo poder estar animada tengo que estar en niveles altos de cortisol y cuando no estoy en esos niveles altos entonces siento es depresión porque me lo pasó al otro cerebro que es el emocional otra cosa que aprendí le voy a dar un premio pidanle asesoría a su amiga enfermera si va a tocar pedir asesoría a las amigas enfermeras a los médicos va a resultar aquí con médicos las sustancias del cuerpo están en el estrés exactamente ahí les pasé el link para que averigüen es un link en inglés todo lo que yo les hice fue una bella y hermosa traducción pero aprendí o sea el hacer la traducción y el entender me ayuda a aprender y ya luego yo hago mi propio resumen y cada uno hace su propio resumen si por favor no te estreses porque me da un no se que ay en mocha lupita no yo no me voy a estresar yo voy a ser una belleza de mujer si cuando escuché eso me acordé de ti ay verdad la del experimentar a que viniste a esta tierra a experimentar a vivir y a que viniste a vivir a saber que es la oscuridad a saber que es el estrés a saber que es matarse y luego que ay vamos a integrar vamos a controlar y vamos a respirar profundo y vivir en la tierra pero de una manera más nice ay que tan chévere si los mexicanos decimos hasta la madre si estoy hasta la madre ya no aguanto más tiremos toda la mierda tiro la toalla cada uno tiene su prioridad depende de como son los demás ni cuenta me había dado de que no estás maquillada ah no vea mire lupita no estoy ni maquillada y bueno la peinada gracias a Dios aprendí a querer mi pelo entonces no este es mi peinado pero no me maquillé hoy porque tengo que empezar a mirar prioridades o salgo maquillada muy linda muy hermosa muy divina o salgo con información útil y valiosa que podamos nosotros aprender y enseñarnos a tener un estado pero desde adentro no una pintura hermosa divina con una gordura así estresada entonces yo preferí mejor aprender que maquillarme porque maquillaje cuesta muchas niñas muchas niñas se ponen a maquillar muy lindas muy hermosas no estoy diciendo que es malo sino que me quita tiempo y yo necesito tener tiempo para aprender a entender cómo dar y cambiar mi percepción vamos a entrar ya a la etapa de la percepción pero todavía no espérate un momento ok sí ya lo escuché mientras limpiaba mientras cocinaba mientras masajeaba exactamente me encantó me asombra e incluso me divirtió sí es muy bonito ese audio véanse ese audio conversaciones con Dios lo escucharé segunda vez perfecto yo también bravo muy buen resumen eso María Imelda hizo la tarea eso María Imelda la lagartija le pasa la bonita al charco exactamente la lagartija le pasa la bolita al chango exactamente la lagartija le pasa la bolita al chango exactamente miren ahí está nosotros tenemos tres cerebros la lagartija se estresa lo defiende por 60 90 minutos pero se lo deja al cerebro emocional y a este que es el que piensa le da lentitud para pensar porque nosotros somos todo un sistema nervioso activado por el estrés y por el cortisol oh my god estoy aprendiendo mucho 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 dice ah yo también voy por agua exactamente por favor tomen mucha agua si se te ve el ombligo me tronó todo ya no está saliendo a caminar no voy a empezar a caminar estoy se siente a gusto si mira que yo ya me desestresé videos en instagram con los estiramientos bravo eso aquí estoy en instagram hello hello nice bravo bueno marimelda ya se destresó marimelda ya está muy contenta mañana es el día número 12 del reto de los 45 días voy a empezar a hacer videos por acá por instagram estamos hablando de cómo amarme cómo quererme cómo valorarme cómo respetarme cómo valorizarme cómo reconocerme pero tengo que empezar a entender cómo funciona mi cerebro para poder luego darle después al maquillaje y después le daré a todas estas cosas porque como es no 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 prioridades prioridades vamos a ver prioridades bueno nos vemos chao mañana nos vemos gracias lupita gracias jenny y gracias a todos los que comparten el video y me dejan los comentarios después de que terminemos porque hay mucha gente que ve las grabaciones muchas gracias chao gracias